Hola chicos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con una nueva noticia hoy. Si quieres ver más de estos vídeos, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta a mis vídeos. Disfruta del espectáculo. El embajador Sangu entró en la lista de los más comentados en España. Sí, no te sorprendas. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de la serie Love for Rent? Está empezando de nuevo. No se olvide de ver el vídeo hasta el final. Aquí están los detalles. El famoso actor El Chin Sangu se convirtió en uno de los actores más comentados en España. La serie de televisión de 2017 Love for Rent protagonizada por Sangu y Bararduk comenzó a transmitirse en España. El último episodio de la serie apareció recientemente en la pantalla en España. Los fans de Sangu publicaron muchos tweets de Twitter durante y después de la transmisión. La famosa actriz se ha asentado en la agenda de la lista TT, trending topic, de España. El Chin Sangu se ha convertido en uno de los jugadores más comentados de los últimos días como jugador durante tres días consecutivos en España. ¿Qué es eso del amor en alquiler? Está empezando de nuevo. Temporada 1, Defne vive con su abuela, hermana y hermano mayor y trabaja como camarera. Un día, un hombre de negocios llamado Omar llega al restaurante donde trabaja Defne. Su cuñada ha arreglado una reunión con una mujer para él. Omar de repente besa a Defne para salir de esta reunión. La cuñada de Omar, Neriman, es testigo de este evento, que se convierte en el punto de inflexión para el laurel. Neriman se acerca a Defne con una oferta sorprendente. Ella le pide que se case con la persona que especificará y luego deje a ese hombre, y él está dispuesto a dar 400,000 libras por ello. Laurel acepta solo 200.000 libras, y con el fin de salvar a su hermano, ella acepta la oferta y recibe el dinero necesario. Defne, que comenzó a trabajar como asistente de Homer y Plexi, se sorprende al saber que el hombre que Neriman le dijo que se casara y se divorciara es el hombre que la besó en el restaurante. Sin embargo, Defne ya ha hecho el trato y debe casarse con el adicto al trabajo Omar dentro de seis meses y luego divorciarse de él. Defne también se enamora de Omar mientras trata de hacer que Omar se enamore de ella. Más tarde, Defne le da a Neriman las 200,000 libras de nuevo. Mientras Omar y Defne se aman tanto, deciden casarse. El día que se casan, Defne le cuenta todo a Omar. Temporada 2, Laurel deja todo atrás y zarpa hacia una nueva vida. Enojado con su nieto, Ulus y Div decide dejar toda su herencia a Defne. Habiendo descubierto esto, Neriman de nuevo organiza una intriga de amor. Hace un trato con Pamir, que es su sobrino y acaba de llegar a Estambul, para hacer que Defne se enamore de él. Mientras tanto, Omar construye una vida en Roma que no cree que sea muy adecuada para él. Sinan, que es el mejor amigo de Omar, se pregunta sobre la condición de Omar y llega a Roma sin saberlo. Confesando que cometió un error entre el amor y el orgullo, Omar decide ir a Estambul a petición de Sinan. Sin saber de Defne, que trabaja en la oficina donde alquilan el piso inferior, Omar se encuentra con Defne por primera vez después de un largo descanso, y los eventos comienzan a girar en el triángulo de Omar, Defne, Pamir. Aunque nuestra serie llegó a la final porque resonó en Turquía y en todo el mundo, ha recibido reacciones para comenzar de nuevo. How about no clear explanation as yet being given?